Hello, hello, bienvenidas una vez más a mi canal Hablando con Marielis, mi nombre es Marielis y les doy la bienvenida a un videito más Y bueno mis chicas en esta ocasión vamos a hacer algo un poco diferente, las voy a estar llevando conmigo aquí a la tienda de Narinai Only A mí me encanta esta tienda, venden cosas súper bonitas y súper económicas Y voy a estar buscando decoraciones para el otoño y una que otra cosita más, ¿por qué no? Pero nada, espero que les guste este tipo de videos, si no se han suscrito todavía las invito a que se suscriban Le den like y comenten si les gusta este tipo de video, también las quiero invitar a que me sigan en mi cuenta de Instagram Que allá también estoy como ahorrando con Marielis, así que nada vamos a comenzar con el video Bueno chicas esta es la tienda Narinai Only Vamos a ver qué encontramos, qué cositas encontramos bella por aquí el día de hoy Miren las cositas ya de verano, ya tienen el 50% de descuento Miren qué bello esto, 3.49 con el 50% Tienen todavía bastantes cositas Miren qué bello, miren este cojín 3.99, te salen como en 2 dólares Decoración para el cumpleaños Como de sirenita, está súper bello Miren qué lindo Aquí venden decoraciones súper lindas, súper lindas de verdad Miren esto Todas estas cositas tienen el 50% de descuento Miren esto Miren esto Bastantes todavía Por aquí las decoraciones de Halloween ¿Qué es esto? Como un gato Como un gato 1.99 1.99 Miren 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 Ahí está Mira 1.99 Miren Miren por aquí Esto Qué lindo Miren esto Está bien golpeado Así que si usted va a decorar para Halloween Halloween Y tiene este 99 cerca Miren por aquí Hay disfraz Y caretas Ya están Ya están a 99 Miren 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 que bonita en varios colores y las herramientas para decorar la calabaza miren esta que bella 2.99 y esta otra 2.99 también todas las noches están así como esta así que están de pita miren 99 hay bastante decoraciones súper bonitas esto está 99 también las calabazas qué bello esto miren las calabacitas qué bella miren esto esto está súper súper lindo ahora que está muy de moda la guaguita esta está a 3.99 hay calabazas bellas, bellas, bellas miren esta, esta me gusta todas están a 99 centavos miren qué bello estos miren miren está en como verdecito y en color vino miren ahí está súper linda miren miren estas calabacitas estas están a 1.49 miren 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 por aquí qué bello esto 1.99 y también están las coronas estas para ponerlas en las puertas esta está a 4.99 4.99 estas son las coronas que les digo para ponerlas en las puertas pero como que el color anaranjado y esto veo no sé como que quiero otro color miren miren qué lindo esto oh y estos muñequitos están súper lindos también a ver el precio 4.99 están estos y estos de acá están a 2.49 están lindos también esos hay bastantes cositas la otra vez vine y no habían tantas cosas como ahora creo que han rellenado y han puesto más miren qué lindo esto 2.99 miren este qué bello este está en 2.99 también y estos mantelitos también este está en 99 centavos está en rose gold y oro muy bien por aquí esto qué lindo hay tazas qué bella está muy bien y estas están súper lindas qué les digo que esta tienda venden cosas súper lindas y económicas miren estos vasitos también para el café miren miren esto 1.49 1.49 para la cocina y estos qué lindo miren miren estos estos están súper lindos esto es para las personas que tengan jardín y eso están a 4.99 pero están súper súper lindos me encantan por aquí hay más decoración de Halloween miren estas calaveras no sé se me hacen lindas bien bella a mí en lo personal no me gusta mucho decorar para Halloween yo me salto Halloween o sea me decoro en en fall miren miren por aquí estos cojines están súper lindos este está a 2.99 y este está a 5.99 las tazas de Halloween que bella miren esta qué bonita 99 centavos y estas de aquí miren esta ay no me encanta todo me encanta todo me encanta todo mira hasta disfraces para sus perros y gatos qué bonito y miren también venden comida venden su área de comida por allá venden licor miren qué bonitas estas botellitas de verano miren estos cojines de piña 2.99 venden media gancho miren por aquí venden maquillaje también a veces venden maquillaje de marca miren estas cositas las he visto mucho en en Marshall y eso pestañas a ver si veo el maquillaje que le digo miren venden maquillaje aquí de e.l.f de Maybelline miren 1.99 y este que le digo que es de Maybelline labiales de Maybelline miren por aquí también venden de NYX primero miren de Revlon también lipstick también venden cositas de cumpleaños y ahora mismo miren tienen el 50% de descuento miren manteles y todas esas cosas de todos los colores miren salen como en 50% miren este que bonito y este y todo 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 lo de cumpleaños tienen el 50% de descuento miren miren que bonito esto que bello me encanta 4.99 miren esto trae 5 a 5.99 miren que bello miren este 14.99 miren miren 2.99 miren esto que bello estas 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 me gustan y están a 2.99 miren que bonito este 10.99 no un espejo bueno bueno chicas ya salí de el 99 no compré mucho ya que no había como que la decoración que estaba buscando pero hay bellezas ahí así que si usted tiene ese 99 cerca vaya porque hay bellezas y compré este cuadrito este estaba a 99 centavos no sé pienso como que para el baño ponerlo compré este que me gustó estaba a 1.99 entonces también me traje estas cositas que les mostré no quería como que este color pero pues no había había azul pero no me traje estos aquí voy a poner una calabaza y aquí pues no compré nada para ponerle no sé quería otra calabaza pero más pequeña que esta pero no había y la quería como verde y no había el verde el verde como como este así y pues si eso fue lo que me traje solamente estas cositas nada mis chicas espero que les haya gustado este video esperen más videos así porque me las voy a estar llevando conmigo a diferentes tiendas y nada espero les haya gustado nos vemos en un próximo video bye